Yeah, igual que caer y rodar Dar bien un minuto Dar al otro en un triste lugar Yeah, igual que caer y rodar Yeah, no tal L'arena y el sal Y no hay ya más vertigo Que el ver Tío a la realidad Tío a la realidad Yeah, el aire espeso al tragar La luz no calienta No cuando voy a caer y voy a rodar Quisiera Poder llorar Pero Perdí La capacidad No cuando voy a caer y voy a caer y voy a caer y voy a caer y voy a caer La capacidad Gracias por ver el video.